Muy buenas a todos, soy Santiago Alcón, el director de la Escuela de la Federación de Gol de Madrid. Nos encontramos hoy en nuestro campo, en una de las zonas de approach, con una de las herramientas que tanto éxito tiene para nuestros alumnos, a todos los niveles. Lógicamente, es un objetivo el tener que pasar la bola por encima de la red. Y hoy vamos a ver ciertos detalles que tienen mucha importancia en lo que sería un golpe por alto. Por supuesto, he cogido un sand, en este caso un sand de 58 grados. Y ya sabéis que en función de la posición que pueda adquirir la cabeza del palo, voy a dar una salida un poquito más vertical, con un poquito más de altura, más de freno. Pero bueno, eso irá en función del nivel, también del tipo de trayectoria que necesitemos en el momento. Manteniendo, en principio, la posición natural del palo, el diseño del palo, quiero ver detalles muy importantes, que fallamos todos, sobre todo cuando empezamos a subir el palo. Pero tenemos que entender que nuestro área de impacto tiene que estar un poquito más reducido. Y para ello, el detalle más importante, aparte, por supuesto, de la postura, va a ser generar un plano ligeramente más estrecho. El notar la axila derecha un poquito más conectada al cuerpo, sin duda, nos va a estrechar la zona de impacto. Mucho cuidado con esos planos un poquito más anchos, que será lo contrario, nos irá ampliando nuestro área de impacto. Posibilidades tanto de tocar un poquito antes de la bola, como de generar el famoso filazo que tantos problemas nos genera a todos. Bien, importante en esa subida, trabajar siempre el swing muy en línea, mucho cuidado con esos movimientos, esos planos más horizontales, más bajos, nos generará esos mismos errores. Y trabajar siempre desde una posición, una prolongación, ya que la manipulación con la muñeca va a hacer que la cabeza del palo varíe su posición y luego tendremos manipulaciones, compensaciones erróneas en el momento del impacto. Por supuesto, trabajando en línea, prolongación, ese plano un poquito más estrecho, que notemos que estamos respetando muchísimo el eje y a partir de ahí empezará esa reacción, lógicamente, de brazos, cuerpo, para conseguir la secuencia correcta a través del impacto. Iremos viendo en los siguientes vídeos cuáles son esas fuerzas verticales y cómo debemos de movernos a través de la bola para ir mejorando poquito a poquito el éxito en un golpe tan delicado como es el golpe por alto o esa trayectoria muy alta, el flop. Espero os haya gustado, espero os ayudemos con estos vídeos y en el siguiente episodio seguiremos viendo esa secuencia y la importancia del impacto.